El diputado priista Javier Mujica Díaz, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, exigió a la perredista Hortensia Figueroa Peralta que presente las pruebas de que legisladores están buscando regresar la inamovilidad a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, movidos por intereses económicos tal como lo acusó el día de ayer. Pero si ella tiene alguna prueba, importante sería que la exhibiera, es más, lo exigiría yo de mi parte, que los presentara para ver quién es, como lo afirma ella, la persona que tiene intereses económicos para llevar a cabo, que avance este dictamen. Consideró que su homóloga está únicamente bloqueando la reforma que se plantea, ya que el dictamen se encuentra avalado por las firmas de cinco de los siete diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. Asimismo, el presidente de esta comisión aclaró que la iniciativa en cuestión no busca regresarle la inamovilidad a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. No nos vayamos, no nos confundamos. El motivo de esta reforma es para regularizar el procedimiento de los magistrados. Punto. Sin embargo, a decir de la legisladora perredista Hortensia Figueroa, de manera discrecional, el Congreso local busca regresar la inamovilidad a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos al presidente del Poder Judicial, Ricardo Rosas Pérez, movidos por intereses económicos. Lo anterior debido a que el día de ayer, durante la sesión legislativa, fue ingresada la iniciativa de reforma a los artículos 89 y 92 de la Constitución Política del Estado, que tiene que ver con la designación de seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia que realizó la anterior legislatura y el tema de la inamovilidad. Esto a pesar de que los coordinadores parlamentarios habían acordado hace 15 días no ingresar el dictamen hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el particular. Para Ultranoticias, Minerva Delgado.